Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los irasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil irasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Los irasoles nunca dejan de girar Los irasoles nunca dejan de girar Los irasoles nunca dejan de girar No te dejaré, tú sabes bien que volverás Gracias.